Música Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio, se llama la campaña impulsada por el Ministerio de Turismo de Ecuador que invita a turistas nacionales y extranjeros a conocer esta ciudad de la sierra centro del país. El objetivo es que los ecuatorianos conozcan más sobre la cultura, gastronomía y atractivos de esta ciudad en el marco de la celebración de sus 197 años de independencia. La campaña durará todo el mes de noviembre y entre los beneficios están la segunda noche de hospedaje en hoteles a mitad de precio, en los restaurantes inscritos el segundo plato a mitad de precio, en los centros comerciales el segundo artículo, producto o servicio a mitad de precio, así como en los bares y centros de diversión el segundo trago a mitad de precio. Este evento en Ambato, una nueva convocatoria a los ecuatorianos a viajar por su país, en este caso a ir a la tierra de las flores y las frutas, a comer guaguas de pan, por supuesto que sí, a tomar la colada morada y hacer turismo, y haciendo turismo a ser patria y a partir de allí a promover todos y cada uno de nuestros maravillosos destinos turísticos al mundo. Cantantes, artistas, periodistas y personajes reconocidos a nivel nacional fueron nombrados como padrinos y madrinas de esta campaña. Su labor consiste en promocionar a la ciudad de Ambato a través de los medios de comunicación, así como también en sus redes personales. Es un orgullo como ambateña en primer lugar, y de ahí para eso estamos ahora, para difundirlo en nuestras redes sociales, para que la gente vaya en noviembre, en sus fiestas de independencia, para que visite. Imagínate, lo segundo a mitad de precio sale buenísimo si vas con toda la familia. Quiero hacer mi parte y bueno, ya están empezando las cosas, sería un honor que Ecuador pueda hacer, porque lo que sí les dije a los productores es, pues necesitaríamos adaptar el guión a las necesidades turísticas de mi país, ¿se puede o no se puede? O sea, tiene que decir Ecuador y tiene que salir la cosa clara, la marca. Sí se puede, sí se puede, ya. Todos los establecimientos que participen llevarán un cartel distintivo de la campaña. Hasta el momento se han registrado 200 establecimientos. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre. El objetivo es promocionar el turismo interno del país.